Hola seguidores de Puro Grav Lao, hoy día viene un segundo capítulo de Metal is the Lao Yeah compañeros, chicas y chicas, este programa hablaremos sobre cómo vestirte como un metalero Primero quiero comenzar saludando a todos los que nos postearon y los que pusieron me gusta, sigan viéndonos, la llevamos La cosa es que lo único que voy a decir son unos pequeños tips para no ser como un posero en el ámbito del metal Icon tres compaderes en el catalero, buena colega The Breakdown No en lasrule de lasanas, ? ¿Cachan el tema del Forsake? Sí hagan un perro rinísimo Mira el perro rinísimo Vemos que la de created Night NoИ no Почему ¿Cachan Video la porrín? No, Queen ¿La persona, touchdown No, querido Letrima Slash Perro bueno ese es el tip que tu tienes que seguir no salgas con una polera que solamente sabes un tema o dos temas que no te van a servir de nada y solamente vas a aparecer un posero como el Slash Perro el segundo tip, no voy a tener un video para demostrarlo porque creo que no tengo ningún amigo así, pues es andar con una polera de Iron Maiden de Metallica, creerte rudo tener por ejemplo un corte emo con expansiones, aro de mina, lo que sea, o sea por favor ese tip, no lo sigan ese tip no lo sigan, expansiones never y con polera de Iron Maiden nunca nunca, después de estos tips que le di y si lo siguen no serán como un Slash Perro bueno y ahora les empezaré a hablar sobre la vestimenta que debe tener un metalero, primero empezare con las zapatillas, yo en este momento tengo chalas, porque hace calor, estoy en arícala mucho calor, así que primero les empezaré a hablar sobre las zapatillas que debe tener un metalero depende de que metalero quieras ser que zapatillas debes ocupar por ejemplo si quieres ser un trash metalero debes ocupar estas zapatillas mayormente en su nivel que sean de color blanco por favor luego está el power metalero oh yeah el de ocupar unas botas estilo vaquero por aquí, por aquí luego, si quieres ser un metalero más no tan true y más pasado que Ola ocupo unas zapatillas normales que deben ser de un color yo creo que un poco oscuro bueno y si quieres ser un black metalero debes ocupar unas botas estilo militar así que empezaré a hablarles sobre las pantalones yeah en su nivel mente deben ser oscuros para ser bien metalero para ser un trash debe tener los pantalones bien rajados en la parte de la rodilla por aquí, espérate, ahí está después si quieres ser algo más rudo y heavy metal debes ocupar unos pantalones de cuero bien apretados estilo pitillos para que te vean bien sexy oh yeah y luego también por ejemplo si quieres ser un metalero normal un jean negro puede ser o un jeans como el que he ido ocupando yo y luego bueno la invención es lo que ustedes quieran así que ahora hablaré sobre el tipo de poleras que debes ocupar si quieres ser un metalero de verdad esto es muy fácil debes ocupar una polera negra que debe tener algún nombre de la banda cualquiera que sea tu banda que te guste por favor el tips que les mostré antes por favor ocupenlo en este momento pueden ser pueden ser poleras de manga larga manga corta o sin manga para que te veas bien rudo y muestras tus músculos oh yeah ok bueno también en la parte del dorso puedes ocupar alguna chaqueta si quieres ser un heavy metalero ponte una chaqueta de cuero bien apretada o si quieres ser en realidad algo más viola ponte un polerón que diga el nombre de la banda que te gusta da lo mismo las cosas que sea bien metalero ahora hablaremos un poco sobre el peinado o de la cara que debe tener un metalero en el momento de salir a la calle bueno esto es muy fácil el primero siempre tienes que saber que el metalero debe tener el pelo largo entre más largo más metal y si no el pelo al cero pero al cero cero sin nada pelo así y la barba bueno la barba es opcional si la quieres tener larga corta da lo mismo la cosa es que tu pelo sea bastante largo para que llame harto la atención bueno algo súper importante también los metaleros son los accesorios que tú puedes ocupar para ser un gran metalero puedes ocupar anillos es mayormente que sean calaveras y bien rudos muñequeras de cuero de tela da lo mismo si es de cuero que tenga hartas herillas y púas para que sean bien metalero o barba a los de hombres las pasiones por favor cinturones con balas o con una villa bien grande que puede servirte para pegarte unos buen combos con alguien que te tire la chuchada mientras caminas por las calles y eso chicos y chicas ha sido el programa de hoy comentaros abajo los dedos arriba suscríbanse al canal y recuerden mierda el metal no es una moda es un estilo de vida es un estilo de vida bueno si sigue mi tip seras un verdadero metal júdele dale con el verdadero metalero verdadero júdele jajaja 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 jajajaja jajaja desocupar pantalones con mierda jajajajaja jajajaja y recuerden mierda el metal no es un estilo es una Bueno, después de esos ductis da pene, güey Después de esos ductis ya Después de los tis Después de los cittis Después de los deportis Luego de los A de afuera Y esto ha sido todo el capítulo por hoy muchachos chicos y chicas Dedos abajo Oh yeah, motherfuckers